Estamos cumbiando el mundo Y esta es tu cumbia, Efraín Hernández Goza mi cumbia, son lideras Goza mi cumbia, mexicana Goza mi cumbia, son lideras Goza mi cumbia, mexicana Goza mi cumbia, son lideras Goza mi cumbia, mexicana Goza mi cumbia, son lideras Goza mi cumbia, mexicana Un saludo hasta Los Ángeles, California Para mi amigo, el fantasma Esta noche es pa' bailar, mi sonido va a empezar Dando vueltas sin parar y siguiendo el compás Esta noche es pa' gozar y la rumba va a sonar Sonideros, toque ya, mi cumbia internacional Un saludo hasta Los Ángeles, California Goza mi cumbia solidera Goza mi cumbia mexicana Goza mi cumbia solidera Goza mi cumbia mexicana Goza mi cumbia, solidera, goza mi cumbia, mexicana Goza mi cumbia, solidera, goza mi cumbia, mexicana Y un saludo para todos los solideros de Puebla Esta noche es pa' bailar, mi sonido va a empecer Dando vueltas sin parar y siguiendo el compás Esta noche es pa' gozar, la rumba va a sonar Solideros, toquecha, mi cumbia internacional Música 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 Música